El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6545. Estamos en Superastro Luna y para hoy jueves 20 de enero nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo 10, momento de conocer el ganador. Y es el número 1, 0, 6, 0, el signo cáncer. Verifiquemos juntos el resultado, aquí está el número ganador, 1, 0, 6, 0, signo cáncer, 10, 60, con el signo cáncer. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos, felicidades. Consulten nuestra página web, los resultados. Feliz noche.